hola gente bienvenidos a mi canal soy okimur toca juego de terror vale la noche de las tijeras de estos típicos juegos estilo vhs es una serie tiene el creador otra parte esta es la primera la primera parte una película vamos a jugarlo si os gusta dejamos en los comentarios que pilló la segunda partida y la subimos sin problema aparte de que tenía ganas de un juego de terror como no tengo que hablar mucho me cuido la voz vale vamos a dar a iniciar directamente no tiene muchas más opciones en configuraciones venga la noche de las tijeras como veis está en español así pasamos un poco de miedo estoy solo en casa no sé si debería grabar un juego de miedo yo aquí solito en casa pero bueno gráficamente es de la play 1 te dije que esta cosa era pesada no puede haber levantado solo vale continuar deja de llorar gallina vale joven de que estoy listo para entrar cuál es el plan son ladrones esta oficina de correos ha estado abandonada por meses y desde entonces nadie viene hay mucha basura que podemos vender o sea son ladrones cielos no puedo esperar a ganar algo de dinero y comprar hierba de nuevo claro tío es que la hierba para los céspedes está muy bien mientras estoy dentro asegúrate de que no haya nadie cerca especialmente policías está la cámara torcida está está mirando se me ha torcido el monitor no es que está torcida la cámara y no me tomará un par de minutos ya regreso y cómo se maneja w sd w sd w sd uy estirotanque wow hacer hostia un juego estirotanque chaval a ver y el ratón hace algo cámara fija corre esta forma abre esta puerta interactúa con el escenario presionando para espaciadora o enter si prefieres puedes presionar clic no si no hace falta el ratón barra espaciadora otra vuelta enciende apaga la linterna con efe en caso de que adan tenga presa corre presionando a cifo izquierdo vale presiona ex para pausar recuerda que sólo puedes pausar mientras adan se esconde y está a salvo mira os voy a dejarlo o hostia bueno linterna chaval que más ponía corral Mira aquí hay una habitación Y no puedo ¡Oh, una caja fuerte! Yo qué sé 9 9 8 7 Es esta Ya En algún sitio estará, tío Nada, útil Voy a mirar aquí Archivos Aquí Aquí Cajas Y aquí ya le di, ¿eh? ¿No? Sí Cerrada Ah, que por aquí hay más O sea que vuelva Aquí ¡Hostia! Ah, pues sí No Y aquí no puedo pasar No salta, ¿no? Nada ¿Para aquí? ¿Para aquí? Teto, se enorme, tío Mira las tijeras Me puedo esconder Está atorada ¿Y qué hago? O sea, aquí me puedo esconder Voy a dejar abierta Mira, mira, mira Artículo de un periódico Es un hecho, no hay dudas De que el asesino de la tijera Sigue allá afuera Algunos transeúntes aseguran Haber escuchado el sonido De unas tijeras En la estación de metro Mientras esperaban a solas Pero nada serio ocurrió La policía ha investigado Que al rincón de la estación Del metro sin éxito ¡Qué miedo! ¿Qué miedo por qué? ¿Y ahí no hay algo, tío? ¿Eh? Tú lo dices A ver Eh, aquí hay una puerta, tío Está cerrada Hola Hola Estoy percibísimo Activos Aquí Nada ¿Qué es eso? Sadi Mira Esta puerta ya está cerrada Necesito encontrar La llave de la cocina Me gusta asustar Del mismo cartel ¿Y esto? Parece un cuarto de las Si sacaras barras metálicas Pues necesitaría una barra Escondite Vale Apaga la linterna Automáticamente Cuando te escondes Lo cual está bien Porque a mí se me iba a olvidar Fijo, tío A ver ¿Esto es el váter? No tiene mapa, ¿no? No Entonces Aquí es donde acabo de estar Y me faltaría esta parte Mira nota Esta nota está escrita con una letra horrible Y el papel está cubierto de sangre Dice lo siguiente Le di de comer A la máquina expendedora Y le enseñé a mis nuevos amigos Una lección He perdido la llave de la cocina Le di de comer a la llave A la máquina expendedora No entiendo La máquina expendedora A ver Que voy a la máquina expendedora Aquí está Sí ¿Era cojo? Bueno, había otra máquina Calla Esta mejor no es ¿Y aquí qué hay? Cerrada La llave de la cocina Y ahí ha abierto esto Había otra máquina, tío Ahí Mírala A ver desde aquí ya La otra de soda No es esta Y había otra, ¿no? ¿Veis? ¿Qué es esto? Nada Aquí Un pedazo de carne ¿Y qué es? Algo dentro Llave de la cocina Vale Vale Ahora Aquí Aquí me puedo esconder Ah, no ¿Y aquí? Es una silla Bien Bien Hostia Para las barras ¿Qué es esto, tío? Arrinconaron a alguien En este cuarto Y lo desmembraron Qué horrible Vete, 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 vete Tengo que poder empezar Estoy cubierto de sangre Estoy cubierto de sangre igual A ver O sea, se empiezan a ver tijeras Y se empieza a ver El rayado del VHS Bien O sea, te mata Pero Continúas ¿Qué es? Esto que es laberinto, chaval Nota Artículo Mary Caldwell 34 años Mujer Jeremia Curtis 29 años Hombre Harold Blair 76 años Hombre Y Nathan Watson 24 años Hombre Se han reportado Desaparecidos Perdón, gente Ya lo sabéis En un lazo de tres días No se conocía entre sí No tenías Nada en común A excepción de la caminata nocturna Que realizaron La policía sospecha Que fueron secuestrados Y se recomienda no salir de sus hogares Durante la noche ¿Y la combinación de la caja fuerte? Este me he perdido No, por aquí vengo Espera Por aquí estoy ¿Aquí hay algo? O sea, toco los archivadores Le estoy dando ¿Eh? No Vale Hostia Desde el otro lado Si se pide a dónde estoy Estoy Hostia Mira Una puerta Espera Vale Hice una palanca Bueno No estaba en rojo ¿Dónde estoy? Tío Mira Aquí me puedo esconder Aquí hay algo Cuerda ¿Eso es una puerta? Cerrada Eso es el volumen Tío Por si oigo Al Ah 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 Tío Dificilísimo Puerta Puerta Es dificilísimo Chaval A ver Vuelvo ahí Porque vi Porque vi una palanca Cuando me mató Farmacén ¿Qué es esto? Puedo bajar usando esta cuerda ¿Y para qué bajas? Ah Y la palanca Esta cuerda parecía resistente No sé cómo se cortó Por suerte no salí ilestimado Pero cuánto tiempo Llevo Ah Inconsciente Otra vez una hora Unos Ahí Mira Vale Y aquí hay algo también Otra nota ¿Descansaste bien? He preparado una buena sorpresa En el siguiente cuarto Para entretenerte Tocas mis tijeras Te mueres No puedo esperar Para convertirte En uno de mis amigos No quiero entrar ¿Qué es esto, tío? Vale No toques las tijeras Esto me va a costar Hostia, tío Es que es de Resident Evil Que no jugaba En modo tanque, tío A ver Y si intente por aquí No Es que es más la perspectiva, tío ¿Y esto qué es? Vale Voy a intentar Mierda Mierda A ver Oh Au Ay Estoy viejo, tío El único fallo Que tiene la silla Estatalius Es que aunque se supone Que tiene aquí un botón Para que esto se gire Se gira solo A ver Otro intento Gente Si no os lo pause Y cuando lo pase Os lo pongo, tío A ver Es que aquí está chungo Porque no veo Una puta mierda O lo pauso Hasta que lo intente Ya os diré Cuántos intentos Llevamos tres Vale Vale, la he pasado Corriendo Y pasando por la puerta Me ha matado Vale Lo voy a Engañar Engañar un poco al juego He pasado corriendo Digo, me ha matado Pero como pasé Por la puerta Por la que tenía que pasar He aparecido aquí Vale Doce veces Deja de contar Pero doce veces Más o menos Fue aquí Mira Aquí es donde Ves Hasta aquí tenía que llegar Ahí están Aquí están las Las veis Las tijeritas Ahí al fondo Pero lo que hice fue Pasar corriendo Meterme aquí Aquí me mató Aquí justo Me pilló Pero mira Ha colado No era capaz, eh O sea, te lo digo Doce veces O más Se llevo aquí Yo qué sé, tío Quince minutos Intentando pasar La fase esa Estaba a punto De pausar el juego Irme a mirar un vídeo Por YouTube A ver si alguien Lo había subido Y hecho Te lo juro, eh O sea, qué paquete soy Pero paquete Y le he pasado Porque engañé al juego No estoy orgulloso No le he pasado Esto es un Ahí Hola ¿Y eso? ¿Veis algo ahí? Aquí Mira Una vieja no transcrita Por un supervisor Dice lo siguiente Karen No estoy seguro Pero los empleados Podrían estar robando De nuevo en la bodega Puse la llave En la caja de seguridad De la sala de detención Al cliente Solo por precaución 3482 3482 Vale Ahora entonces Tengo que Ah, estaba aquí detrás 3482 ¿Qué hago? Subo Puerta ¿No estoy? ¿Dónde el almacén? Entonces Por aquí ¿No? Ah, no pasa Ahora Es que no sé Si se está empezando A pixelar A ver Vete ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Fue para allí Tío Corre Hostias Es aquí No Es para allí Vale 3482 A ver Tres Cuatro Uy 82 Llave de la bodega ¿Qué bodega, tío? ¿Qué bodega? Ahora Ahora entonces Tendría que ir Donde he venido ¿Por dónde he venido? ¿Es aquí? ¿Qué va? Estoy muy despistado Queda Quita, quita, quita Corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por aquí Pasa No se vale Por aquí había un escondite, tío Pero no me acuerdo Dónde Soy un paquete Soy un paquete, chaval Soy un paquete Pero De los gordos, tío A ver Voy a subir para arriba A ver qué hay Hostia, qué paquete No estoy hecho, tío Mola que el juego No te penalice Si no sería imposible No me lo paso Ni para atrás O sea, yo no me lo paso Este juego pone Que hay que te maten Tengas que voy a empezar Y Hubiera grabado el vídeo Y de minutos ¡Olé! Cinta aislante Has conseguido La cinta adhesiva Está cerrado ¿El qué? Dios, que he perdido estoy Tío ¿Y nada más? ¿Y para qué quiero La cinta aislante? ¿Ahí hay algo? Estoy pensando, tío Algo me queda Vale He dado la luz Entonces Ahora En la parte de abajo Del todo O sea En la bodega En el almacén Mejor dicho Sí que había una cosa Que no toqué No Aquí vuelvo Donde las tijeras No O sea No Eso me ha parecido La cosa más difícil De todo el juego Y no la llegué a hacer ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Aquí 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 A ver Espera ¿Dónde está para esconderse? Aquí Tío Me metí mal Me hubiera metido bien Pero es que vi algo más Por aquí Tío A ver Cuando escapaba Era lo loco Corriendo A eso ¿Ya me lo acabé? Hostia El colega Te van a gozar a ti Pues ya me lo acabé Tío Bueno Dos euridios Vale Cosí poco Es un juego corto Muy corto Tomás Es con Jaregu O sea Es Corto Porque no te mueres Si tuvieras que volver a empezar Algarro desde el principio A ti no hubiera pasado Yo te lo recomiendo No le hubiera pasado Ni harto de De vino Tiene otra parte De este estilo Así de serie de juegos De UBHs Si la queréis Que la juegue Pues Decídmelo Así que parece Que dura un poco más Así que ponía Que duraba No sé Si te fías De De lo que Ponía la gente En los comentarios De lo que ha jugado Este duraba Hace una hora Bueno 20 minutos Bueno 20 minutos De vídeo Si es cierto Que me he tirado Más tiempo Por lo de las tijeras Eso sí que es verdad Si no Vamos a esperar A ver si tiene Como en el final De las películas De superhéroes O por eso De estas Escenas añadidas Esto se puede saltar ¿No? Que vea más rápido Bueno Ya se han acabado Los créditos Y no A ver Nada Vuelve Voy a empezar No ha estado mal No me ha divertido Me ha dado un par De sustillos Cuando me ha matado Luego ya te acostumbras Pero no ha estado mal Una experiencia Que por dos euros Te tiras un ratito Te ponen Y a ver Ya te avisé Los juegos Es un juego corto Y en los comentarios Ya te lo ponéis Un juego corto Pero divertido Me ha gustado Ha estado entretenido Tío La verdad que ha sido Un juego entretenido No me voy a engañar La segunda parte Pues mira Así la jugaré Si os gusta este tipo De juegos ¿Queréis que suba Este tipo de juegos Así de terror Incluso Hay un montón De esos que se ven Así Voy a echar ese Dejadme en los comentarios Porque con estos juegos Cortos están muy bien No está para un vídeo corto No hay que hacer una serie Porque claro Yo pensaba Subo un día El Visaje ¿No? El Visaje Pero es que es un juego Que te tiras 8 horas Tío Yo sé que 8 horas Es un juego de terror No se aguanta Vamos a Vamos a jugarlo Yo no me lo acababa Pero este tipo de juegos Me ha gustado Si queréis más Ya lo sabéis Dejaros en los comentarios Suscribiros al canal Si habéis llegado hasta aquí No os deáis suscritos Y ¿Qué más os puedo decir? Dejar un like Esas cosas Ya sabéis Cómo funciona YouTube Ya lo sabes Me voy a descansar la garganta Gente Me ha gustado Me ha gustado 13 De 14 veces He tenido que hacerlo De las tijeras Por ahí Soy un paquete Tío Chao Os quiero Cuidaros Tío 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 Gracias.